Estudiantes del Instituto Preuniversitario Urbano Julio Antonio Mella del municipio de Manzanillo desarrollaron este martes el acto político-cultural en recordación al 94 aniversario del asesinato del líder estudiantil homónimo. Dramatizaciones, arengas revolucionarias, referencias a las luchas estudiantiles en el otro reenfrentamiento a la tiranía de Gerardo Machado caracterizaron la actividad. Allí nueve educandos recibieron los carneses que los acreditan como miembros de la Unión de Jóvenes Comunistas en el Centro Educativo. Y Ulises Rosales Reyes, presidente de la Federación Estudiantil de la Enseñanza Media, recordó la influencia de José Martí en la obra de Julio Antonio Mella y algunos de sus principales conceptos. Las máximas autoridades político-gubernamentales y juveniles del municipio de Manzanillo presidieron la jornada. William Sánchez y José Ortiz Benet, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.